Hola amigos y amigas, este es Avance, este que ves aquí es el Samsung Galaxy A55 y en este vídeo vamos a poner a prueba su potencia, su rendimiento y su estabilidad He hecho diferentes pruebas de juegos, ahí estáis viendo capturas directamente realizadas a la pantalla y os voy a hablar también de temperaturas, de cómo se ha manejado distendido en el tiempo y de cómo es el nuevo Samsung Exynos 1480, el procesador que integra esta nueva generación de dispositivos y ya te anticipo que realmente está no tanto a la altura sino diría incluso un poquito por encima Decirte que todas las pruebas las he iniciado desde el Gaming Hub, que es básicamente la aplicación que tiene Samsung para directamente ejecutar juegos de esa manera, digamos que no piense tanto el sistema en la batería y pueda sacar toda la potencia que tiene este dispositivo y bueno, pues así nos lo aseguramos Y dos cosas breves que creo que es interesante destacar, lo primero, aquí veis la bandeja de SIM, ¿vale? Aquí podemos meter o dos SIM directamente o una SIM y una microSD, podemos expandir por tanto la memoria de este dispositivo En este caso es la versión de 8 GB y 256, nada habitual en los gama media, por desgracia a día de hoy que podamos expandir a través de microSD Segunda cosa y una de las razones principales por las que mucha gente elige Samsung Este dispositivo lleva tan solo unas semanas en el mercado, muy poquitas Y ya ha recibido la primera actualización Samsung nos da de forma oficial 4 años, ¿vale? Aquí estamos hablando de rendimiento Creo que en el sentido del sistema merece también la pena prestarle atención a esto Mi primera gran prueba, por supuesto, el AnTuTu Bechmark 729.007 La puntuación que me ha dado esto la segunda vez, ¿vale? Que lo he probado porque la primera me dio 600 y pico mil Es una puntuación que está pareja al final al de este Redmi Note 13 Pro Plus, ¿vale? Con un procesador MediaTek Esto es interesante porque realmente es la primera vez en muchas generaciones que contamos con un verdadero gama media de Samsung con un procesador Exynos Que está a la altura de lo que viene a nivel de precio Fabricando, obviamente el procesador es externo, como os decía MediaTek Pero fabricando Xiaomi, ¿no? Que es el gran rival a batir de la gama media Y ahora turno para otro Bechmark 3D Mark, ¿vale? Y veis aquí, este es especialmente interesante para ver la estabilidad que tiene un dispositivo Veis la gráfica, cómo se mantiene sin ningún tipo de caída, ¿vale? Lo va sometiendo, esto es una prueba que durante 20 minutos pasa la misma animación de un minuto pero una animación que intenta sacar, exprimir todos los recursos gráficos de este procesador y de la gráfica que tiene asociada Por cierto, la GPU es también, por supuesto, propia de Samsung Samsung X Clipse 530 es la GPU que tiene Yo no sabía que, digamos, la parte de GPU de los Exynos se llamaba así La verdad, lo desconocía Nunca me había dado por mirarlo Y bueno, pues como curiosidad Eso sí, que estos resultados tan estables no te engañen, ¿vale? Porque ahora sí que te voy a comentar Cuando entremos en la parte de juego Con Fortnite, con PUBG Mobile, etc, etc Una cosa respecto a la temperatura Que, bueno, pues me ha dejado un poquito más intranquil Y primera prueba para el Fortnite Como os decía, estáis viendo ahí la grabación directa de la captura de la pantalla Ya jugando Yo lo puse en calidad épica Aunque realmente no me parecía que estuviera sacando lo máximo de gráficos Y en 30 fotogramas por segundo Porque no, o sea, nos lo limita Si queremos poner la 60 tenemos que bajarle Y sinceramente, la calidad que nos ofrecía no era jugable Teníamos que bajar un grado El tema de la calidad De ponerlo lo que está por debajo Y es más o menos normal Aún así, de todas maneras Incluso con esos tirones Con esa poca jugabilidad Mala jugabilidad que estáis viendo Intentando sacar todo a Fortnite, ¿no? Que es un juego bastante potente Pero que os digo, yo creo que el juego en sí estaba como capando algo Porque no estaba sacando la mejor resolución Incluso con, teóricamente, los mejores gráficos puestos Ya os digo, vais a poder jugarlo Pero no vais a poder sacarlo mejor Es de nuevo aquí, sí, muy parecido A lo que pasa con las pruebas de potencia Que en su día, hace un par de meses Hice este Redmi Note 13 Pro Plus Y al igual que el Fortnite Es algo que más o menos se repite en el Pug Mobile Vamos a poder no ponerlo siquiera Ni a la más Ni a la segunda Que es más potente a nivel gráfico Sino a la tercera, ¿no? Más o menos gráficos medios Puro y duros Es lo que tenemos aquí La verdad es que se ve bien Además, ahí cuando os estoy haciendo la captura Eso sí, es verdad, pues tocó el clima Que estaba como un poco nuboso Se ve un poco peor por la niebla y tal No se pueden apreciar tanto las texturas Se puede jugar bien Yo creo que más o menos con una calidad adecuada Pero de nuevo, no nos estamos encontrando aquí Con un alta gama Aunque también es cierto Insisto, que Exynos no era capaz de dar Lo que estaba dando aquí Hace una generación, hace dos Estaba por debajo de la competencia Y aquí lo ha igualado Déjame 20 segundos para decirte una cosa Y es que más del 90% de los dispositivos Que traigo por aquí Los compro directamente Con los ingresos publicitarios Que genera el canal Si quieres colaborar A la independencia Y la libertad que tengo Para hacer este tipo de contenidos Por aquí, por YouTube Algo tan sencillo para ti Y gratuito Como suscribirte Si todavía no los das Y darle a la campanita Sería maravilloso Deciros, por cierto Que puede que alguno me lo digáis En los comentarios Que normalmente estaba ya empezando A usar Yuzu U otros emuladores Para ver la potencia Que nos daban, ¿no? Como sabréis muchos, Yuzu ha desaparecido Directamente a Nintendo Le metió una demanda importante Así que bueno No me lo he podido descargar Estoy viendo alguna alternativa, ¿vale? A nivel de emuladores y tal Ya en las próximas pruebas de rendimiento A ver si puedo encontrar algo Y pasamos al Call of Duty Warzone Una de las grandes novedades De este 2024 Pero también una de las grandes decepciones Os hice un vídeo Nada más salió este juego, ¿vale? Porque a nivel gráfico Requiere mucho Y no se ve tan claramente Aunque supuestamente Conforme más vayamos jugando Mejor van a ser los gráficos Porque se van a ir descargando En segundo plano Bien Lo cierto No va mal O sea, va sin ningún tipo de lagueo y tal Aunque no tenemos tampoco Mucha capacidad de decidir Aquí en ajustes En el resto Pues sí Vamos a ver ahora Como en el Genshin Impact Podemos decidir también Si lo queremos en la máxima calidad Si queremos poner textura Tal Bueno, ahí lo estáis viendo De hecho No tiene mucha diferencia A nivel gráfica De lo que estuve jugando Hace unos días En el S24 Ultra Sí que deciros Y ahora lo vamos a ver Cuando termine de hablar del Genshin Que en la parte de temperatura Si ya venía calentito De los otros dos Aquí, bueno Pues subía un poco También los grados Y por último El Genshin Impact Y aquí me ha sorprendido Porque no sé si han optimizado Muy bien este juego Al final lleva ya un tiempo En el mercado Pero poniéndolo al máximo De gráficos Iba bastante bien Y a 60 fotogramas por segundo Iba bastante bien Y es un juego Que en estos mismos ajustes Pues procesadores De gama media De hace un par de años No podían con esto Y es bastante interesante Insisto Como Exynos Aquí ha hecho Muy buen trabajo De potencia Va sin ningún tipo de problema De hecho Sin ningún tipo de lag Bien Pero, pero, pero Ahí estáis viendo ya Algunas imágenes Tema de termómetro Después de haber estado Haciendo estas pruebas Unos Veintipico minutos Incluso más Jugando a los diferentes juegos Con este Game Hub Que tiene directamente Como aplicación Lanzadora De los juegos Samsung Para que no optimice El tema de la batería Y pueda desencadenar Por así decirlo Toda la potencia Esto ya Con la actualización Que os comenté Además llegada Me encontré Como Si bien es verdad Que no es Excesivamente preocupante El dispositivo Se ponía Relativamente calentito Por aquí Que es donde está El procesador Y es algo Que vale Que es normal Más o menos Pero sí que es cierto Que comparado Con el MediaTek Que tiene este Redmi Note 13 Pro Plus Y con otros Procesadores Qualcomm Que he probado Más o menos De la misma gama El Exynos Se calienta Un poquito más Insisto No hasta el punto De que sea preocupante Y estáis viendo valores Creo que eran de 40 y pocos grados Más o menos Esto en dispositivos De gama alta De hecho lo he llegado a ver A 48 y cosas así Vale O sea que tampoco es Ninguna barbaridad Pero sí que la gama media Se nota como Exynos Y bien es verdad Que se ha puesto las pilas En potencia Todavía puede optimizar Un poquito a nivel térmico Podría ser un procesador Que se calentara menos Insisto Insisto Estoy puntualizando esto Porque es lo que me he encontrado Pero no creo Que sea algo preocupante Vale Y por último Todo el rato Hablando de este Redmi Note 13 Pro Plus Vamos a hacer una breve comparativa Usando el Panda Compressor Vale Vamos a meterle A los dos El mismo vídeo Y vamos a ver Cual acaba primero Aquí os lo comento Bueno pues como os decía Vamos a comparar directamente El Redmi Note 13 Pro Plus Y el Samsung Galaxy A50 Y 5 Cada uno Con procesadores diferentes Bueno Todo esto os lo he dicho ya Este es un vídeo Que he grabado con el A55 De hecho 786 MB Ocupa Está grabado en 4K 30 fotogramas por segundo Vamos a darle Que ponga la mejor calidad Comprimiendo además Activo mediano Veis que Bueno Lo tengo en inglés Y este Está en español Pero por lo demás Es exactamente el mismo Aquí tenemos que permitir Vale Y ya están Directamente los dos Comprimiendo Teóricamente Bueno Teóricamente lo habéis visto Ha empezado un poquito más Pronto El Redmi Note 13 Pro Plus Pero por lo que estoy viendo Le está superando A nivel de Lo que tarda En ir comprimiendo Ya va por el 7% Bueno Ahora volvemos Cuando vaya un poquito más adelante Pero a ver Que pasa Que esto se está poniendo interesante O sea Le iba barriendo Directamente la 55 Y mirad ahora O sea Se ha puesto al mismo nivel Ya va por el 96 No sé capaz Ah mirad Ahora ha acabado O sea Es como si hubiera ido más rápido Vale A nivel de porcentaje Pero luego En la realidad Se ha ido equiparando a este Ya ha acabado Vemos como este lleva el 97% No sé si va a tardar tanto En acabar apareciendo el vídeo Véis que de 786 Una aplicación súper recomendable Esta si trabajáis con archivos grandes La ha dejado en 61 Y esta sigue en 97 O sea Más o menos Le va a pasar lo mismo Ya hace Unos 20 segundos más o menos Que el otro ha acabado Hombre Claramente El A55 Ha acabado antes Este No creo que tarde Tampoco más De otros 30 40 segundos en acabar Pero sí Ha ganado el A55 Y bueno Yo creo que es bastante evidente Pero a modo de conclusión Este A55 Con su Exynos 1480 Ha sorprendido a muchos Porque Es el primer dispositivo Como os decía Que está a la altura A nivel de gama media Y de puro procesador Y Samsung se ha puesto las pilas ¿Vale? Porque lo veíamos también En el Samsung Galaxy S24 Que lo estuve probando A varios niveles Era un dispositivo Bastante competente No estaba en potencia bruta Mucho por detrás Del Qualcomm Snapdragon 8 Generación tercera ¿Vale? Y aquí más o menos Ha pasado lo mismo Respecto a MediaTek Y también a Qualcomm Que es el máximo competidor Ha aprendido Y ha mejorado Sí que es cierto Que todavía A lo mejor la temperatura Sin ser preocupante En si esto Se le va un pelín de madre ¿Vale? Pero es un procesador Realmente a la altura Del resto Y el año pasado Teníamos el A54 Teníamos el A34 Y eran procesadores O tenían procesadores Que estaban claramente Por debajo Aquí no Aquí es un dispositivo Que cuesta lo mismo Sobre todo cuando Baja un poco de precio Porque acaba de salir Al mercado Pero cuando baja del precio Que va a costar lo mismo Que su competencia En gama media Y si ya lo hacíamos O ya lo fue Mejor dicho En el año anterior Que fue el más vendido El A54 Este Con la característica De que a nivel de rendimiento Es también bastante interesante Yo no quiero ni pensar Las ventas que van a hacer De este dispositivo Además con esos marcos ¿No? De aluminio Que le han puesto Que sinceramente Es que cuando lo tocas Estás con él En el día a día Ostras Casi te da la sensación De que estás ante un gama alta Habiendo conservado Todo lo que es La línea de diseño Y tal De los dispositivos Galaxy S24 A mí me parece realmente Que aquí han hecho Un gran trabajo Os contaré más En el futuro Análisis Tras X semanas de uso Que voy a empezar A usarlo dentro De muy muy poquito Como mi dispositivo personal Y os hablaré de cámaras De fotos Etcétera Batería Si lo tenéis Ya estáis tardando En dejar por aquí abajo Vuestra experiencia Para aportar Y hacer este vídeo Todavía más interesante Os agradecería muchísimo Un me gusta Para ayudar a que este vídeo Llegue a más personas Un abrazo Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!